Buenas noches, Medina. ¿Cómo estamos? Muchas gracias a los dos grupos que han salido antes. Y felicidades a Santi que es su cumpleaños. Muchas gracias a los dos grupos que han salido antes. Gracias a los dos grupos que han salido antes. Gracias a todos. 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 ¡Conflicto mundial! Gracias a todos. 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 Una que se dedicamos a todas las compañías por agar a tantos y tantos grupos. ¡Todos los perros son igual! Todos los pueblos son igual Me van muriendo en la comuna Susante sangre y su verdad Como vampiros en su lugar Dando camino por recorrer Tras a tu solación del ayer Dando camino por avanzar Así le acordás que nunca Vigilísimo tu seré Música ¡Suscríbete al canal! 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 No me encuentres, cuatro diálogos por teléfono. 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 Esto es un homenaje a Kike Kruel, de los espasmódicos. Se llama Meriolín. No me encuentres, cuatro diálogos por teléfono. 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 Pero escuchada como niñez nunca la hacía Pero que voy a hacerle una favor Pues que te tomo bueno mi canción Por lo que tú haces en ti Por lo que nadie es en ti Por lo que nadie es en ti Por lo que nadie es en ti Y con traje un salto en el centro 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Y tú me quieres ahora con la canción! ¡Equilas» que han unido a mi caballo, que viene ¡Gracias, Medina! ¡Ros último por todos! ¡Me gusta ser una joya! ¡Me gusta ser una joya! ¡Me gusta ser una joya! ¡Se atentan aquí y no te va a perder nada! libres de plata y salvaje compadre de morir ¡Anda Kantón, Kettberhty de la Valle de la Vie llaquentaba y el зал de ambas ¡Gracias! 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 ¡Se están reventando a los pobres hombres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Venidas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Queremos daros las gracias a todos y sobre todo a la gente que ha hermanizado esto, que se han dejado los cuernos, porque hubiese un concierto de rock and roll aquí esta noche. Esta canción se la vamos a dedicar al chiquitín y a todos vosotros, y aquí que tú me salve, hombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.